Hola hermosas, hoy les traigo un maquillaje sencillo, nada mas lo que vamos a estar haciendo es delinear nuestros ojos, pues voy a estar poniendo un poquito de sombra, color piel, vamos a poner un poquito de nuestra sombra, color piel, color huesito, como ustedes quieran, una sombra suave en nuestro párpado móvil, para que esto nos ilumine un poco nuestro delineado. Vamos a ponerlo en el otro ojo, de esta forma así, a toquecitos, como ustedes quieran. Luego con nuestro lápiz negro vamos a hacer nuestro delineado, para que se nos haga mas facil a la hora, despues de poner nuestro delineador en gel, o nuestro delineador liquido. Pondremos en el otro ojo tambien, nuestro delineador, nuestro lapiz, y luego despues de esto, vamos a tomar, una brochecita, y con nuestra brochecita, vamos a difuminar este negro, y lo vamos a subir, si queremos sacar nuestra pequeña colita, lo podemos hacer, como ustedes quieran, pues yo estoy sacando mi pequeña colita, me gusta mucho, pues esto es lo, esto da un poco de llamativo en nuestros ojos tambien. Bueno, vamos a hacer este, para que cuando no, cuando ya estamos poniendo nuestro delineador en gel, o nuestro liquido, no nos cueste mucho, hacer, porque yo se que a muchos nos cuesta, porque a mi tambien todavia me cuesta hacer esto, pues como saben, no soy profesional en esto, pero me cuesta, pero trato de hacerlo, y espero que ustedes, tambien traten de hacerlo. Vamos a poner nuestro delineador en gel, encima de nuestro delineador, de nuestro delineado con lapiz, asi de esta forma. Luego nuestro otro ojo, vamos a delinearlo, como hemos seguido la forma, siguiendo la forma de nuestro delineador de lapiz, que habiamos hecho anteriormente. Y ya veran que no les costara asi, o pueden poner tambien lo que es nada mas, solo una sombra negra. Asi como se pueden fijar, un ojo me ha quedado una colita mas arriba, que la otra. Pero tratamos de arreglarlo, de esta forma asi. Y esto quedo asi chicas. A veces nuestro delineado, a veces queda uno mas arriba que el otro, pero podemos arreglarlo. ¿Verdad? Vamos a seguir arreglando, vamos a poner tambien lo que es nuestro delineador en gel, abajo de nuestro ojo, por nuestras pestañas. Y vamos a sacar una pequeña rayita, vamos a llevar hasta el lagrimal y vamos a sacar una pequeña rayita, como pueden ver. y vamos a poner tambien lo que es lapiz negro por dentro. De esta forma asi. Nuestro ojo quedara muy bonito, muy llamativo. Vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente ojo, con nuestro otro ojo, perdon. Vamos a hacer lo mismo, sacaremos nuestra rayita tambien. Y pintaremos por el lado de adentro tambien. Igual. Vamos a poner un poquito de corrector, para nuestras ojeritas, o para lo que ustedes quieran tapar, lo que ha caido abajo, pero en este caso no ha caido nada, pues no he echado mucha sombra. Y esto queda asi. Chicas. Ahí esta mi niño, diciéndome que me amo. Luego, vamos a estar poniendo tambien, vamos a contornear nuestra cara, un poquito. De esta forma asi, con una sombra café o con un rubor café, lo que tengan para contornear, perdon. Y vamos a estar poniendo tambien nuestro rubor. Me disculpan, eh, si, casi en este video, eh, trate de volver, eh, tratar de arreglarle la voz, porque se me, no se que le esta pasando con el que yo estoy editando mis videos. Y se me estan, la voz se me esta retrasando, pero estoy tratando de que todo me salga bien. Pondre como vieron, pondre mi lapiz rojo tambien en mis labios, y pondre mi mascara. Arriba. Y ahora. Y ahora, cujellos meflamos para trabarles. Cuja, cujellos. No entra-lo. así después de aplicar nuestra máscara esto quedó así, espero les haya gustado Dios los bendiga y pues este maquillaje lo estoy combinando con mi blusita roja y unas bueno en mi país le dicen licras leg jeans como ustedes quieran llamarle y con unos zapatos rojos que serán así espero les haya gustado mi maquillaje y pues hasta la próxima cuídense, Dios los bendiga siempre, bye bye